Buenas noches, esta es Resumen Semanal, una entrega con ustedes toda la semana a través de la plataforma virtual Neutral FM. Con ustedes, Emerson Abreu y Renzo Delgado. Informaciones, noticias, comentarios acerca de la noticia que ha transcurrido durante esta semana. Titulares 14 cuerpos en estado cadavérico en la costa de Río San Juan, República Dominicana, son hallados por la Armada Dominicana. Aparentemente se trata de nacionales senegaleses y han sido encontrados a 10 millas náuticas de la mencionada comunidad. El Tribunal Superior Administrativo ordenó al MINER, Ministerio de Educación de la República Dominicana, que enseñe la constitución, la educación vial y conceptos de medio ambiente para así mejorar las áreas que tienen que ver con dichas disciplinas. La respuesta del MINER fue apelar dicha ordenanza. Armando Paíno, abogado, sustituye a Miguel Seara Hatton y este es propuesto para superintendente de la CISALRIL, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Kamala Harris selecciona a Tim Walls, gobernador de Minnesota, para que la acompañe como vicepresidente de la Nación Norteamericana. De igual forma, J.D. Vance ha sido seleccionado por Donald Trump para que ostente la candidatura vicepresidencial por el Partido Republicano. Médico Santiago, desaparecido, ha sido hallado muerto. Un militar, miembro del ejército de la República Dominicana y una persona civil han sido detenidos. Se esperan que las investigaciones traigan luz al respecto. Y seguimos con los titulares. Jirón dice, retenía una nómina que se llamaba Los Tres Golpes. Prueba ese documento, estructuraba el cuadro y entrega de dinero a Coronel Núñez de Aza. Suplía las necesidades familia de oficial. Jirón Jiménez por tercera vez hace uso de defensa material en el juicio seguido a los acusados del caso Coral y Coral 5G, donde indicó que las funciones que realizó dentro del entramado fueron por órdenes del coronel Rafael Núñez de Aza y del general Juan Carlos Torres Rubiu. Siguiendo con los titulares, Banco Central, la inflación fue de 3.54 en julio. La entidad destaca estabilidad pese al aumento del pollo y otros alimentos. El Banco Central informó ayer que la inflación registró una variación mensual de 0.53% en julio de 2024. Y siguiendo con los titulares, IDECOT, el principal desafío del sector es tener una nueva legislación. Por su peso, en el sistema financiero urge mejorar su supervisión. El sector cooperativo en la República Dominicana juega un papel crucial en el sistema financiero del país, ocupando el segundo lugar en términos de activos con 385.317 millones de pesos. Sin embargo, enfrenta varios desafíos importantes para mantenerse relevante y competitivo en el entorno financiero actual. Terminamos los titulares y vamos de inmediato a comentar varias informaciones de carácter de mucho interés para todo el público. Bien, el primer comentario que tenemos es acerca de la reforma constitucional que se ha planteado. Parece ser que el único que está obcecado con esa idea es el señor presidente Luis Sabinadero. Reforma constitucional en un ambiente de inseguridad ciudadana, de problemas en la salud, de problemas en general, de la alimentación, los productos de primera necesidad y de múltiples aspectos. Sin embargo, el señor Luis Sabinader está planteando una reforma constitucional y entre las cosas que plantea es el hecho de que quiere reducir la cantidad de diputados bajándolo de 190 y algo, 196, ¿verdad? 190. 190 a 133. A 137. A 137. Ahí está el aspecto político. Sin embargo, se ve que también las autoridades, sobre todo Luis Sabinader, está empeñado en resolver algunos asuntos relativos a la dirección general de servicios de seguridad de República Dominicana. Es decir, que el señor Sabinader se ha planteado reformar de golpe y porras todas las situaciones que encontramos en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto de salud, de trabajo, y él piensa que lo que se debe abordar ahora mismo y ya es la reforma constitucional. Exactamente, Renzo. Él, la verdad que le ha dado duro a esa reforma, a esa posibilidad de discusión de la reforma que la va a poner en las manos del Congreso este 16 de agosto. Pareciera que en el país no hay otro problema, Renzo, que no sea la reforma constitucional. Y meses atrás, él comenzó hablando de la reforma fiscal. De acuerdo. De todo modo, hay 12 reformas que él no le ha puesto la mano ni nada que ha querido discutir, que vienen del gobierno pasado y que él ha prometido que se iba a discutir. Entonces, yo creo que ha sido un exceso de interés del presidente de la República hacia una reforma que la oposición dice que no es necesario ahora, porque él quiere cambiar el mecanismo de elección del nuevo procurador de la República. Eso es el aparato de la justicia. Él quiere que haya menos diputados, pero entonces va a tener de frente a los diputados de su partido. Ningún partido quiere reducirse en la cantidad de diputados porque son una especie de espacio político que se le está quitando o una especie de sueldo de todos los meses de dirigentes políticos que salen a la calle a buscar los votos para su partido. En ese sentido, aunque la población lo ve con simpatía, te lo juro de verdad, Renzo, que la población ve con simpatía que se baje la cantidad de diputados porque es muy excesivo el gasto. Es un aparato del Estado que puede trabajar con hasta con la mitad, pero ya la población, el país se acostumbró a eso. Lo que digo yo creo que se puede hacer es frenarlo y por muchos años en la vida no volverlo a aumentar porque la población va a seguir creciendo. Mientras más gente crece, mientras más crece la República Dominicana, debe haber más diputados, pero puede frenarse para los próximos 20 años y no aumentar la cantidad de diputados. También él quiere que el procurador lo nombre, no el presidente, sino de una terna que él mande y lo escoja otro ugadismo o el Consejo Nacional de la Administratura, que como quiere está controlado por el partido en el poder. Porque Abinader dice que no quiere que se politice nada. Sin embargo, si lo coge el Consejo Nacional de la Administratura, él tiene mayoría. Si lo coge el Congreso, tiene mayoría. O sea, qué vaina es como gana de joder y de no atender las cosas nacionales. ¿Por qué no atiende el presidente de la República, señor Abinader? Los problemas que usted tiene en el sistema eléctrico nacional, que le roban miles y miles de millones de pesos a los bolsillos del pueblo mexicano y no se lo devuelven en mejor energía eléctrica y en más energía eléctrica y cada dieta más cara. ¿Por qué usted no se preocupa por el alto costo de la vida? ¿Por qué usted no se preocupa? Porque aquí hay una verdadera libertad de expresión y de opinión. Porque a veces cuando los periodistas van a su semanal, toda la semana tienen miedo de preguntarle. Porque además la mayoría de las veces que van son personas de su alrededor, de su gobierno, de su simpatía. ¿Por qué usted no se preocupa? Porque la entrada del 9 se termina lo más rápido posible, que tiene cuatro años el kilómetro 9 y no ha avanzado ni dos kilómetros. Esperamos que, como dijo el ministro de Obras Públicas, hoy es un programa importante de esta mañana, Rinson. Él termine ya de descongestionar, de agilizar el paso del kilómetro 9, que tiene cuatro años y no ha podido avanzar a gran cosa. Y el ministro de Obras Públicas dijo hoy en ese programa que para octubre él va a avanzar. Esperamos que así sea, porque al ministro de Obras Públicas se le tiene como fama que un buen funcionario. Aunque en muchas cosas, en muchas obras, está en déficit con el pueblo dominicano.